Buen día, esto es Ruta Ciudadana, soy Roberto Cautero. Continuamos con la figura del matrimonio y esta vez hablaremos sobre los derechos y obligaciones de las partes. Los dos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Aquí ya no existe, como antes se decía, tú porque eres mujer tienes que hacer estas cosas y tú porque eres hombre tienes que hacer esto. Los dos están obligados a la contribución del matrimonio, es decir, los gastos del hogar, la educación de los hijos, inclusive la alimentación del cónyuge. Los dos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y también podrán decidir en común acuerdo cómo van a resolver los problemas, cuántos hijos van a querer y qué método de reproducción también desean. Van a decidir los dos dónde vivir y lo cual se va a considerar el domicilio conyugal. Los dos tienen esta obligación porque, así lo señala la ley, para evitar como antes se hacía. Sin embargo, los dos también pueden llegar a un acuerdo. Uno se puede dedicar a traer el ingreso y otro se puede dedicar al hogar de los hijos. De esta manera, están contribuyendo ambos a la supervivencia del matrimonio. Pero se debe tomar muy en cuenta que el hecho de dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos, esto no es algo que es X, sino que es parte del trabajo. Es una contribución económica que se está realizando al matrimonio. Es decir, es una parte muy importante que también se debe considerar como pilar del matrimonio. No solamente el que trae el ingreso es el único que vale o que por eso puede dar órdenes. No, también la persona que se dedica al hogar y a los hijos. Ahora bien, existen dos regímenes patrimoniales. Separación de bienes, lo cual lo indica todo. Es decir, cada quien tiene sus bienes, cada quien va a administrarlos a su manera. Y, obviamente, cuando se llegara el caso de un divorcio, cada quien se lleva a lo que es su bien. Y también tenemos lo que es la sociedad conyugal. Aquí, en esta figura, todos los bienes que estén dentro del matrimonio se van a considerar que es de ambos, salvo que exista prueba en contra. O que exista algún convenio, lo cual podemos llamar aquí las capitulaciones matrimoniales. Que es este convenio en el cual las partes están señalando los bienes que tiene el matrimonio, los bienes que tienen las partes. Es decir, las deudas, los ingresos y todo aquello que va a tener el matrimonio, qué va a suceder con ellos, qué va a suceder con los bienes que entren, qué va a suceder con los bienes que salgan. Es un convenio para evitar que haya malos entendidos. Porque también ahí se puede señalar quién va a ser el administrador de los bienes comunes. Durante el matrimonio, se puede cambiar de figura. Es decir, al momento de celebrar el matrimonio, podemos elegir separación de bienes. Pero no están obligados a que así debe de ser por siempre. Posteriormente, pueden decidir que se cambia sociedad conyugal. Y, o sea, ya casados. Y en ese momento también se pueden celebrar capitulaciones matrimoniales. Y, pues, también puede suceder al revés. Sociedad conyugal al momento de casarse y durante el matrimonio, pueden también disolver la sociedad y hacer la figura de separación de bienes. No están obligados hasta que sea el divorcio, ¿no? Porque aún sin divorciarse, puede hacer este cambio de figuras. Bueno, espero que les haya gustado este segmento. Los espero en la próxima entrega de Ruta Ciudadana. Y ojalá me sigan mandando más de sus comentarios. Muchas gracias. Soy Roberto Cautemo. Y buen día.